Hola, yo soy Maite y soy la directora del Tesoro de Reimidas. La directora de una película, o un director de una película, consiste un poco en coordinar a todo el equipo de gente, de personas, que cada uno de ellos hace un trabajo distinto, entonces cada uno pone todo lo que sabe hacer en la película, pero son cosas muy específicas, entonces hay alguien que tiene que tener una visión que es un poco la que da la pauta y la que coordina el trabajo de toda esa gente. Trabajar con Juan, el guionista del Tesoro de Reimidas, no ha sido una sorpresa porque hemos trabajado durante muchas películas juntos. Parece una persona muy seria, pero está muy loco, entonces la verdad es que esas cosas que ocurren de repente con Lorry, o con los personajes, pues me sorprenden muchísimo. Hace unos largos en la piscinita, el que llegue el último le toca echar el cloro. Hola, soy Juan Belarde, el guionista del Tesoro de Reimidas, soy el culpable de todo aquello que dice Katy, Nico e incluso Lorry. Yo creo que el Tesoro de Reimidas tiene un poco de todo, tiene aventura, pero también tiene humor, tiene amistad entre los personajes, eso es muy importante, y sobre todo tiene una acción desde el principio hasta el fin que no para. Una vez que hemos terminado con el guion, la siguiente es ponerle cara, cuerpo a todos los personajes. Así uno piensa cómo es Katy, de verdad, cómo es el cuerpo de Nico. Y en ese punto interviene, en este caso, a trabajo Carlos Varela, que es el diseñador de los personajes. Carlos ha hecho otra cosa muy interesante, que es dibujar todos los fondos de los sitios, de los lugares donde suceden las cosas. Yo a veces me los imagino de una manera, y Carlos me hace una propuesta diferente. Hola, soy Carlos y he sido el director creativo de la película El Tesoro del Reimidas. En mi parte del trabajo, en la parte de animación y creación, mi herramienta principal es el lapicero. Uno de los procesos que más tiempo nos ha llevado y que decisiones más duras nos ha hecho tomar es cómo crear las formas de los personajes. ¿Por qué esos personajes tienen un aspecto en concreto y no otro? ¿Por qué Flamus es un flamenco y tiene ese aspecto y tiene esa vestimenta? ¿Por qué el gran Rufus es como es? ¿Por qué Katy o Nico o Lorry son como son? Donde acaba mi trabajo, comienza una de las partes más importantes de la película. Y ese es el trabajo que hace María, la persona que da color y movimiento a la película El Tesoro del Reimidas. Hola, soy María y soy la encargada de la animación Flash en El Tesoro del Reimidas. En la animación tradicional todos los dibujos se utilizan. Aquí no. Aquí es un dibujo base y luego lo que se hace es dibujar cada una de las piezas de los personajes para poder moverlas por separado. Las bibliotecas en Flash son como los cajoncitos donde tienes metidas todas las piezas de un puzzle. Cada uno de los personajes tiene su biblioteca. Tienes tu cabeza, tu moño, los párpados, ojos y pestañas, cejas, boca... Hay muchos trocitos para formarte. Lo que hago es buscar toda esa información dentro de la cajita correspondiente, lo voy sacando y lo voy montando en la pantalla. En El Tesoro del Rey Midas hay una parte muy importante que es la música. Y es tan importante porque es la que genera la emoción, la que nos da la emoción. La música que ha hecho Moncho García en El Tesoro del Rey Midas es fantástica. La verdad es que ha hecho un trabajo estupendo. Hola, soy Moncho García y mi trabajo en El Tesoro del Rey Midas ha sido componer, arreglar y grabar toda la música de la película. El trabajo del compositor es crear la música para reforzar y complementar la idea original del director o de la directora para tratar de complementar toda la acción de la película escena por escena. En El Tesoro del Rey Midas he utilizado casi al 100% instrumentos clásicos de la orquesta sinfónica. Porque al tratarse de una película de aventuras, mi opinión es que la orquesta sinfónica te da las posibilidades de crear una música más grandiosa, épica, para intentar acentuar ese carácter aventurero de la película. ¡Mirad! ¡Una isla! ¡Se vio! Soy Joaquín, soy el técnico sonido del Tesoro del Rey Midas. Mi trabajo ha sido juntar todos los sonidos para crear una banda sonora para la película. Una banda sonora es todo lo que se oye. Debajo del agua, cuando están en los submarinos, nosotros hemos creado un ambiente metálico dentro de un gran pabellón que se supone que es la nave donde va. Y suena el agua, el reflejo de todos los ecos de la nave y todo lo que es representativo de esa zona. Otro de los trabajos que hago en una película como esta, como la del Tesoro del Rey Midas, es el trabajo de montaje. Es un trabajo... Es interesante porque es poner un plano detrás de otro y contar toda la historia con esos trocitos, con esos planos. Para esto, por ejemplo, la opinión de la persona que monta, del montador, es súper importante. Porque él tiene, en este caso ha sido José, José Peña, que es... Bueno, yo lo he disfrutado mucho trabajando con él porque sabe mucho de su trabajo. Hola, soy José Peña, el montador del Tesoro del Rey Midas. Maite es una persona que se lo trae todo muy, muy preparado. Entonces vamos siguiendo unos guiones que ella trae de montaje y luego lo que pasa es que se va modificando porque una cosa es lo que uno se imagina sobre el papel, lo que ve en el papel y otra cosa es lo que ya se ve montado. Lo bueno es que Maite te deja aportar libremente y entonces con eso yo creo que se consigue un mejor resultado porque cada uno saca lo mejor de sí mismo. Hola, soy Julián. He diseñado los títulos de crédito de la película del Tesoro del Rey Midas. En este caso se nos ocurrió integrar los nombres dentro de los escenarios reales de la misma película. Para ello empleamos objetos en 3D y otro tipo de animaciones con algún nombre como el humo porque aparecen dentro de un volcán. Y bueno, de esa manera creo que conseguimos hacer unos títulos de crédito entretenidos y a la vez originales. La voz de los personajes del Tesoro del Rey Midas es una aventura, es una verdadera aventura. Primero lo que hacemos es grabar, hacer una pregrabación. Tenemos a los actores de doblaje que cogen el guión y leen sus frases imaginando cómo puede suceder. Pero la verdadera, verdadera interpretación de las voces de los personajes viene cuando ya tenemos montada la película y hacemos un segundo pase. Hola, mi nombre es Pilar Ferrero, soy actriz de doblaje y he participado en El Tesoro del Rey Midas, que es un largometraje de dibujos animados que os va a encantar. El personaje de Cathy en concreto ya tenía unas características definidas que queríamos destacar o que sus creadores querían destacar. Querían destacar de ella su sentido de la amistad, de la lealtad, su a veces mal genio porque ella es muy mandona y porque se considera la estrella de Animal Channel, que lo es, por cierto que lo es, es sofisticada, es aventurera, es muy fuerte y a la vez es muy vulnerable. Bueno, somos reporteros de Animal Channel, tendremos que contar lo ocurrido. En nuestro trabajo lo más bonito del trabajo es la emoción que se le pone. Por eso agradecemos tanto que la gente cuando ve las películas o lo que hayas doblado en ese momento, pues se emocione con lo que haces. Hola, me llamo Chemi del Olmo, soy actor de doblaje y en la película El Tesoro del Rey Midas he puesto la voz de Hipo, el hipopótamo codicioso. Lo primero es verle, observar todos sus movimientos, hasta los ojitos, cómo los mueve, y aprender un poco, inventarte el personaje y aprender qué voz le iría mejor a Hipo. Y entonces luego empiezas a fabricarla, haces pruebas, le gusta esta, le gusta esta, le gusta aquella, y cuando ya has buscado una voz que le vaya y que te has aprendido el personaje, entonces se empieza a doblar. ¡No vuelvas a contar conmigo! ¡Ya no me asustas! ¡Buscaré mejores compañeros que tú en otra parte! ¡En Animal Channel, por ejemplo, si es que me aceptan! Hola, soy Antón, soy actor de doblaje, y mi trabajo en la película El Tesoro del Rey Midas ha sido ponerle la voz a Lorry. Mi aportación al personaje de Lorry a lo mejor es hacerle algunos adlibs o algunos que son los gestos, los grititos, a ciertos sonidos que hacen los personajes. En el caso de Lorry son como gritos de un loro, ¿no? ¡Aaah! ¡Aaah! Y entonces, bueno, pues darle un poquito esa alegría, ¿no? Al lorito. ¡Eh! ¿Sabíais cómo hacían fuego los hombres prehistóricos? ¡Golpeando dos piedras! Igual sí me siento un poco loro. Depende del dinero que tienes para hacer un proyecto, pues el proyecto puede ser más grande o más pequeño. Entonces, bueno, intentamos adaptarnos, depende del presupuesto que tenemos, pues a lo que hay. Ahí siempre hay que negociarlo con el productor. Yo soy Íñigo y soy el productor de la película El Tesoro del Rey Midas. El productor es fundamental en una película. Mira, el productor es como cuando organizáis una fiesta de cumpleaños, ¿quién lo organiza todo? ¿Quién va a comprar las cosas que hacen falta? Las almendras, las chucherías, todo. El local donde se va a hacer. El productor lo hace todo. Es el responsable de todo. Yo creo que es una película trepidante. Yo creo que es una película de acción y de muchísimas aventuras. Sobre todo una película de aventuras. Lo van a pasar bien los niños y, por supuesto, lo van a pasar estupendamente los mayores. Y, bueno, sobre todo que ha habido un equipo de gente que ha trabajado muy duro y además se lo ha pasado bien también haciendo la película. Y, bueno, pues ahí la tienen para disfrutarla. ¡Nos vemos en el cine! ¡Nos vemos en el cine!